Saludo y bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Hoy vamos a hablar de las tables que entregara el Ministerio de Educación a los estudiantes de primaria. Pero antes de continuar si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenidos. El presidente Luis Abinader y el ministro Roberto Fulcar reafirman compromiso del gobierno con la digitalización inclusiva para el cierre de brechas en el sector educativo. Santo Domingo. El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Roberto Fulcar presentaron más de medio millón de dispositivos tecnológicos que han llegado al país y que serán entregados a estudiantes de escuelas públicas del nivel de educación primaria. El mandatario expresó que con esta entrega el gobierno reafirma su voluntad política de cerrar la brecha digital, una de las metas más importantes de su gestión y con ello asegura que los beneficios de la tecnología lleguen a todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Dijo que la entrega de equipos es la apuesta por la justicia social y la inclusión en el campo de la educación. Hoy honramos la palabra dada al pueblo dominicano y a la comunidad educativa. Les dijimos cuando tomamos el gobierno que todos los niños y niñas de nuestro país que precisaran medios tecnológicos para cursar la educación a distancia y una educación de calidad e inclusiva, tendrían de su lado a un gobierno que les asistiría y facilitaría todos los medios necesarios. Y aquí están señores y señores. Los medios tecnológicos y nuestra palabra dada. Nuestro compromiso cumplido. Insistió el presidente Abinader. De su lado el ministro de Educación Roberto Fulcar recalcó que uno de los componentes fundamentales de la educación inclusiva que promueve su gestión frente del Minerd es la digitalización, un propósito por el que se despliega un gran esfuerzo económico, docente, técnico y humano. Fulcar destacó la rapidez con la que fueron adquiridos los equipos en medio de la pandemia del COVID-19. Resaltó el apoyo del PNUD a través del brazo operativo y estratégico de la institución internacional. Con el volumen de 537,432 tabletas que hoy recibimos, de un total de 800.000 dispositivos que han sido adquiridos para la educación primaria, sumado a un total de 121.000 que ya fueron distribuidos en la Regional de Educación Almohadilla 8 con sede en Santiago de los Caballeros, estaríamos logrando entregar un dispositivo por estudiante a un 34% del restante, en tan solo 7 meses de gestión gubernamental. La inversión de los dispositivos que hoy recibimos asciende a RD$ 5,559,522,338.72, son parte de los 800.000 dispositivos, que alcanzan una inversión de RD$ 8,282,618,895.12, RD$ 8,282,618,895.12. Enfatizó en la eficiencia, amplia participación y transparencia con la que se ha manejado el equipo que encabeza frente al Minerde en los procesos de licitaciones y adquisiciones que ha llevado a cabo, el acompañamiento del PNUD, de la Mesa de Veeduría y resaltó el seguimiento de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Esta adquisición ha sido parte del convenio con el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, PUND, que ha permitido adquirirlos bajo el Sistema de las Naciones Unidades, considerado hoy uno de los más transparentes y eficientes del mundo. Son equipos de marcas reconocidas, con unas características que han superado las expectativas en un momento de pandemia, en donde la crisis del COVID-19 ha causado estragos en la economía mundial matizados por la escasez de las piezas para la manufactura. De su lado, Inca Matila, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NUD, indicó que la inclusión es un componente esencial en la estrategia de transformación digital de la educación. El modelo de digitalización de la educación es un instrumento para la resiliencia del sector frente a choques y desafíos. Así lo establece nuestra Oficina Global de Desarrollo Humano, que observa que superar la brecha en el acceso a Internet reduciría a la mitad del retroceso en desarrollo humano, indicó. Agregó que la entrega de hoy forma parte de una ambiciosa alianza que tenemos con Minerd, que con una visión integral y sistémica, coloca a las personas al centro de la búsqueda de soluciones. Digitalizar, sí, pero garantizando el acceso a todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Apoyamos al gobierno en fortalecer el sistema de educación y la digitalización a escala nacional, para lograr una transformación de la educación enfocada en la digitalización, la productividad, la inclusión y la resiliencia, a mediano y largo plazo. Hoy, hace más de cuatro años que a estudiantes y maestros nos habían prometido una computadora, pero el presidente Luis Abinader lo ha logrado en siete meses, por eso le agradecemos. Esas fueron las palabras de la estudiante Ana Ibelis Morel, del sexto grado y quien habló a nombre de sus compañeros. La presentación y el inicio de la entrega de dispositivos se realizó en los almacenes del Minerd en Jaén A, desde ahí serán desplegados primero hacia los 48 municipios que han iniciado las clases semipresenciales y después a todo el país. Especificaciones de los equipos. Se trata de 309,960 unidades de tableta Samsung Galaxy A7 de 10.4 pulgadas, de la marca Lenovo son 10,040 unidades. Además de 217,432 tabletas Alcatel Aquamen de 10 pulgadas con 4 gigas de memoria RAM y Wi-Fi. Los equipos también se reciben con 320,000.00 cubiertas protectoras Samsung A7, 130,000 kit barra set de accesorios para las tabletas Alcatel, 318,000, protectores de pantalla de cristal templado para la Samsung A7 y 320,000 lápices ópticos con cuerdas para unir a la cubierta y 320,000 auriculares. En el evento encabezado por el presidente Luis Sabinader y el ministro de educación Roberto Fulcar también estuvieron presentes, la directora de ética gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bos, los miembros de la mesa de veeduría del Minerd Feliciano LACEN del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Codue, José Agüero de las Iglesias Cristianas no Católicas, Monseñor Benito Ángeles, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y Rector de la Universidad Católica Santo Domingo. UCSD, Vivian Purcel de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, Laura Abreu, por la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, IDEC, y Anton Tejeda de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, INEP. También Juan Núñez, en representación de la Asociación Dominicana de Profesores. También por el Minerd estuvieron los viceministros Ligia Pérez, de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Rafael Bello, de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación, Julio César de los Santos, de Descentralización y Participación y Rafael Alcantara, de Acreditación y Certificación Docente, Gloria Guevara de Gestión Administrativa y Julisa Hernández, Planificación y Desarrollo Educativo. También directores generales, directores de regionales y de distritos. Legisladores y autoridades municipales de Jaén A, encabezadas por el alcalde Osvaldo Rodríguez y la gobernadora provincial Pura Casilla. Asistieron los directores de medios de comunicación Fausto Rosario de Acento, Alberto Caminero de Telemicro, Cristian Jiménez, Matutino Super 7 y Willy Rodríguez de la Z101.